Yo quiero con placer toda mi gente, cantando con mucho sentimiento especial para ti. Quiero con placer a todos mis amigos, que no se me sientan mal y se mantengan conmigo, que no se me sientan mal y se mantengan conmigo. Tu pides bachata, el pide merengue, pero no va a quedar mal, estoy aquí pa' complacerle, estoy orgullosa de ser bachatera, y no tiene nada malo si también soy merenguera. Pachaterique, y que, pachaterique, y que, pachaterique, merenguera hasta la tambora. Pachaterique, y que, pachaterique, y que, pachaterique, merenguera hasta la tambora. Canito y Tuma, lo que pasa es que yo soy la única boricua con ciudadanía latina. Sabes que bien, y bien está bien. Tuma, lo que pasa es que yo soy la única boricua con ciudadanía latina. Muy agradecida por lo que me han dado, eso a mí me da más fuerza para yo seguir cantando. Eso a mí me da más fuerza para yo seguir cantando. Estoy orgullosa de ser bachatera, y no tiene nada malo si también soy merenguera. Y no tiene nada malo si también soy merenguera. A toda mi gente que me han apoyado, no crean que me refiero a que hay sexy pa' rato. No crean que me refiero a que hay sexy pa' rato. Pachaterique, y que, pachaterique, merenguera hasta la tambora. Pachaterique, y que, pachaterique, merenguera hasta la tambora. Pachaterique, y que, pachaterique, merenguera hasta la tambora. Pachaterique, y que, pachaterique, y que, pachaterique, merenguera hasta la tambora. El mambo sexy, el mambo sexy. Pachaterique, y que, pachaterique, merenguera hasta la tambora. Pachaterique, y que, pachaterique, merenguera hasta la tambora. Pachaterique, y que, pachaterique, merenguera hasta la tambora.